El tiempo de risas dormidas Se alza el que aplasta la vida Y lloran quienes deberían Pintar los cuadros de alegría Se venden por kilos los días Los ríos en la que fue gratuita Y estallan en sangre los ojos De Arauco atacado por policías Ojos morados mojados de haber conocido El sueño, el miedo Hijos del tiempo que pasan sin paga ni ayuda La vida, la vida La tristeza, la de urgencia Se lleva un cajón la conciencia, cuando no hay plata pa' remedio La niña mujer vende su inocencia, pa' llevar con algo la vida En esa familia dormida, lo que se reparte es la pena Y no el dinero como en la más buena, casas que caen y niños de pie mira un pico En la noche, mi Dios, grandes ladrones que apuntan su sombra maldita En el sol, con el mar En la noche, mi Dios, grandes ladrones que apuntan su sombra maldita Gracias, gracias a vosotros Un aplauso para vosotros Gracias 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 Gracias